TORPEGOS Analizando un poco la moral, vemos que André el Gigante se queja de estar perdiendo, Edge de la misma forma, John Cena por su parte quiere una oportunidad titular, Stone Cold Steve Austin se queja de que pierde y pierde y pierde, y fuera de ahí los demás están felices. Tenemos cuatro rivalidades actualmente y aparentemente las rivalidades estas dos han terminado. Bueno, Batista es nuestro actual campeón de los Estados Unidos, John Cena quiere una oportunidad titular, creo que puede estar una historia interesante ahí. Y así será el campeón de los Estados Unidos Batista contra el retador John Cena. Ahora sí enfrentaremos a Jericho y Undertaker para que comience esa rivalidad en ruta hacia Armageddon, donde Chris Jericho tendrá una oportunidad en una lucha de escalera. André el Gigante, Edge y Stone Cold Steve Austin se quejan de que pierden, por lo que los vamos a tener que meter en el mismo combate, pues los vamos a poner en este combate donde harán equipo contra Triple H. Podemos iniciar una rivalidad para volver a tener a Rey Misterio en la división crucero y potenciar un poco esta misma. La pareja de los pelones contra los actuales y nuevos campeones por parejas. Y un enfrentamiento normal entre Hogan de los 80 y Chavo Guerrero simplemente para rellenar el show, ya que son los dos que me sobraban. Pero tranquilos, porque la próxima semana tenemos un rival perfecto para Hogan. Y bueno, de toda esta cartelera creo que el único combate que llama más la atención es la lucha por el título de Estados Unidos. El resto las podemos simular. Y Paul London, el campeón, comienza derrotando a Rey Misterio. Tenemos a Hogan de los 80, quien aumenta su popularidad. Los nuevos campeones en parejas llegan imponiéndose sobre Kurt Angle, quien no gana nada. Excelente. André el Gigante, Edge y Austin, quienes se quejaban, se llevaron una victoria. Perfecto. Undertaker, el campeón del mundo, derrota a su nuevo retador, Chris Jericho. Y observemos este evento central. Aquí tenemos al actual y nuevo campeón de los Estados Unidos, quien honestamente no recuerdo cuándo ganó ese campeonato. Y su retador, su ex compañero, junto con el que fue campeón por parejas, John Cena. Y bueno, comienza esta lucha por el campeonato de los Estados Unidos. Sinceramente yo preferiría que Batista comenzara reteniendo este campeonato, porque no recuerdo cuándo lo ganó. Entonces darle un reinado un poquito más largo, que se extienda, que suba su popularidad, creo que puede estar bastante bien. Ojito que John Cena busque el primer remate del combate y le va a aplicar el ajuste de actitud. Esto puede ser todo y puede darle el campeonato a la cuenta. Rápidamente llega en uno y bueno, vienen dos. Y no, no es suficiente, pero casi. Batista muestra su fuerza y le rompe la espalda a Cena. Y nuevamente le repite la dosis. Cuidado que Batista ahora busca por su parte el primer bombazo, Batista. ¿Será esto suficiente para que el campeón retenga? Viene la cobertura, cuidado porque hay toque de cuerdas, no. John Cena carga a Batista para el ajuste de actitud. Batista busca la cobertura, pero hay toque de cuerdas nuevamente. Y nuevamente lo tenemos aquí, John Cena cargando sobre sus hombros con enganche de bombero y ajuste de actitud al animal. Viene la cuenta, podemos tener un nuevo campeón de los Estados Unidos. La cuenta llega a tres efectivamente. Vaya manera de comenzar con este episodio con un nuevo campeón de los Estados Unidos. Y no solo eso, John Cena se convierte en el primer campeón triple corona. Ya que fue campeón del mundo, fue campeón en parejas y ahora es campeón de la división media. Bueno, tenemos un cambio de fanáticos en la parte superior y eso es para SmackDown. Perfecto, 30 mil fanáticos de Raw vienen para acá. Perfecto, perfecto. Y ojito, listo para regresar. Randy Orton está completamente recuperado. ¿Por qué me excita tanto? Bueno, tenemos varios contratos que están por expirar. Honestamente, qué bueno que me lo recuerda porque se me iban a pasar. Bueno, tenemos a Kurt Engel quien está harto de perder. Randy Orton quiere una oportunidad titular, pero acabas de regresar. Rey Mysterio igual se queja de que pierde y Triple H quiere una oportunidad titular. Bueno, originalmente quería poner a Randy Orton contra Jovan de los 80's en una lucha de leyenda contra Asesino de Leyendas, pero como quiere una oportunidad titular, eso nos arruina un poco los planes. Creo que una triple amenaza sería lo correcto. La rivalidad de John Cena y Randy Orton nunca concluyó. Además, Batista tiene una revancha titular y bueno, aunque no me gusta volver a poner el título en disputa, creo que es la mejor forma de mantener a Randy Orton contento. Tengamos una lucha de mesas para mantener la rivalidad de Taker y Jericho. Otra triple amenaza por el campeonato y crucero. Creo que puede estar bastante bien, ¿no? La rivalidad es Paul London, Rey Mysterio, pero Chavo Guerrero nos salvó en los capítulos anteriores en la división crucero, por lo que mínimo se merece una oportunidad. Una clasiquísima, teniendo a Jake Roberts con más popularidad del lado del que tiene que perder. Y bueno, así le aseguramos una victoria a Big Show, a Kurt Engel y por qué no a Kane. Bueno, ya que Randy Orton no quiere, podemos tener una rivalidad entre Edge y Hogan de los ochentas y básicamente André el Gigante se me quedó solo en la cartelera. Así que aprovecharemos a Chavo Guerrero también como Jover. ¡Ajá, se mamó! Tenemos algunos combates bastante buenos, diría yo, pero prefiero que los simulemos y veamos algún otro en el futuro. Y bueno, nuestro Jover Chavo Guerrero se convierte nuevamente en campeón crucero. Eso me gano por retar el destino. Jake Roberts derrota a Kurt Engel y a Big Show y Kane. Lógica. Y Chavo Guerrero derrota a André el Gigante. Bueno, tenemos una victoria para Triple H y Hogan de los ochentas, lo cual está bien supongo. Batista recupera el campeonato de Estados Unidos, cosa de la cual no me quejo. Y Undertaker nuevamente derrota a Chris Jericho, quien se debe estar quejando. Tenemos una lesión de Chavo Guerrero, pues como no, si ganas todo, hay un cambio de fanáticos para SmackDown. Oye, qué bien lo estamos haciendo aparentemente. Y bueno, ¿cuánto nos llevamos? 70.000 fanáticos, más los 30.000 del episodio anterior, ya tenemos más de 100.000. O sea, sí seguimos perdiendo, pero solo por 300.000. Qué bien. Ni siquiera checamos el SmackDown anterior que hicimos. Bueno, no le fue mal. Y este último, pues tres estrellas en general. O sea, tampoco fue la gran cosa. ¿Qué fue lo que hizo Raw para que estuviera tan mal? Dos estrellas y media ellos. Bueno, ganamos. Puta, qué ofertón. Bueno, nuestro campeón crucero Chavo Guerrero tiene una pequeña lesión, pero bueno. B. Chow se queja de que no gana nada. Chris Jericho de la misma forma. Kurt Angle, otro poco más de lo mismo. Randy Orton de la misma manera. Rey Mysterio también. Triple H. No, él tiene una oportunidad titular. A ver, a ver. Las rivalidades realmente es que se están desviando mucho. Por ejemplo, esta rivalidad. Bueno, son los campeones en pareja. No tiene mucho sentido que estén en rivalidad. Pero tenemos que plantearnos qué rivalidades son importantes mantener. Por ejemplo, la de Johnson y Batista creo que está bien. Chavo y Andel Gigante. No. Esta estaba bien, pero ya si ninguno tiene el campeonato crucero no tiene mucho sentido. Esta tenemos que mantenerla ya que Jericho se ganó la oportunidad. Y esta está bien, nos dará buenos ratings. Entonces, tengamos una lucha normal. Triple H contra Stone Cold Steve Austin en el evento central. Tengamos otra triple amenaza por el campeonato crucero. ¿Por qué no? Repitamos el trío de pelonchas a ver si ganan algo. Podemos hacer oficial la rivalidad de Edge contra Hovon de los 80's. Undertaker, quien se enfrente a Chris Jericho, a Johnson y Batista para darles una victoria a estos. Espero. Y por qué no comencemos una rivalidad de leyenda contra el asesino de leyendas Randy Orton contra Andel Gigante. En la cual espero que Randy Orton gane porque también se queja de que solo pierde. Esta es otra cartelera que también creo que podemos simular al completo. Y tenemos a Paul London, quien recupera el campeonato crucero. Perfecto. Los pelones al fin se llevan una victoria. No, Randy Orton es derrotado. Bueno, Jericho se lleva una victoria sobre Undertaker. Me parece perfecto. Ok, jugando los 80's se impone ante Edge. Y Triple H derrota en el evento central Stone Cold Steve Austin. Ok, hay un nuevo campeón en Rogue, cosa que nos puede afectar. Hay un cambio de fanáticos para SmackDown. Oye, no sé qué rayos estoy haciendo bien en esta ocasión, pero lo estamos haciendo excelente. 20.000 fanáticos. Vengan, Chepacar. Bueno, tuvimos una buena construcción. Un par de luchas con 4 estrellas. Me parece excelente eso. Por su parte, Rogue también tuvo una buena construcción y 3 estrellas de show, igual que a nosotros. Pero bueno, les gusta más nuestro SmackDown. La verdad, las cosas como son. Y tenemos la oportunidad de construir el último SmackDown previo a Armageddon, donde vamos a dar un tremendo golpe. Pero no solo ahí, quiero que presentemos un excelente show en este también. Y para empezar, todos están insatisfechos. Johnson me dice, ¿cuándo fue la última vez que tuve una oportunidad titular? Al principio del capítulo, tal vez. Randy Orton se queja de perder y perder y perder. Rey misterio, supongo que más de lo mismo, sí. Triple H exige una oportunidad titular. Bueno, cambiaremos los planes un poquito de cara a Armageddon y ya se me ocurrió un excelente evento central. Oh sí, Undertaker, Triple H, Chris Jericho y Stone Cold Steve Austin por el campeonato del mundo. Sinceramente, este combate me hubiera gustado guardármelo para Armageddon o cualquier pago por evento. Pero bueno, si exigen oportunidades titulares, las vamos a tener. Y creo que el título de Estados Unidos ya lo prostituimos demasiado. Pues sí, güey, no mames. Tenemos a John Cena, Randy Orton y Rey Misterio quienes exigen ganar. Así que el campeón crucero será el sacrificado para darles una victoria a estos tres. Oh, por Dios, tengo miedo. Wow, qué bueno que me di cuenta. Aquí tenemos un problema ya que John Cena no es el que está en rivalidad con Randy Orton. Así que Batista, en este combate tomaré el lugar de Randy Orton. Y ahora sí, Chavo Guerrero será el Jover para este combate y darle una victoria a Randy Orton. Bueno, podemos comenzar una rivalidad entre el monstruo Rojo Kane y Kurt Angle para que después luchen por esos campeonatos por parejas. Y del mismo modo, Big Show se enfrente a Jake Roberts. Uff, es la mejor forma de hacer felices a todos. Pero bueno, no tiene mucho sentido en cuestión de las historias, pero hay que darles, hay que darles lo que piden. Hola, mi amor, ¿cómo están? Podemos simular el resto de la cartelera aceptando nuestro excelente evento central. Y para empezar, Kurt Angle se lleva una victoria sobre el monstruo Rojo Kane. Me parece excelente. Muy bien, John Cena se lleva una victoria. ¿Quién es el que se estaba quejando? Ok, la leyenda Jake Roberts derrota a Big Show, quien es un tremendo desgraciado. ¡No! ¡Randy Orton vuelve a perder! ¡No! Ese chavo guerrero es un dios. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Bueno, él se derrota a Hogan de los ochentas. Y podemos observar nuestro excelente evento central, pero en serio me preocupa mucho Randy Orton. Ojito a quien tenemos aquí, al actual campeón mundial de los pesos completos, quien se suponía que defendería el título en Armageddon, pero bueno, las exigencias nos obligan a esto. Y aunque sinceramente no es de mi agrado hacer este combate, creo que regresar un excelente evento central previo a nuestro pago por evento es una gran forma de contraatacar primero. Y aquí está Chris Jericho, el hombre que se ganó su oportunidad en una fatal de cuatro esquinas hace un par de episodios. Y por supuesto, la víbora de cascabel Stone Cold Steve Austin, quien creo que no ha sido campeón de absolutamente nada hasta el momento. Pero bueno, fatal de cuatro esquinas por el campeonato máximo, el primero a conseguir una rendición, una cuenta de tres, será declarado el campeón del mundo. Si yo tengo que elegir mi favorito, es que Undertaker retenga ese campeonato, por favor. O incluso Jericho, creo que puede ser pasable. Stone Cold Steve Austin busca altura y le cae con ese codazo en la espalda al Undertaker. Chris Jericho humillando a Triple H con esas patadas al rostro. Triple H busca altura con ese salto espectacular. Ojito que el juego busca recuperar el oro que perdió en No Mercy. Le aplica el pedigree al campeón actual Undertaker. Busca rápidamente la cobertura. Chris Jericho y Stone Cold llegan a tiempo para impedirla. Y por su parte, Chris Jericho busca rápidamente las murallas. Están cerca de las cuerdas, pero si Stone Cold Steve Austin se rinde, Chris Jericho se convierte en el nuevo campeón del mundo. Triple H y Undertaker están lejos. Pues tienen que hacer algo, Undertaker llega a tiempo para impedirlo. Undertaker busca el candado del dragón para hacer rendir a Stone Cold Steve Austin. Y se rinde. ¡Qué bien! Prácticamente una misión casi imposible. Pero Undertaker retiene su campeonato del mundo. Puede llegar a Armageddon todavía como el campeón. ¡Ah, qué bien! Y Triple H ya tuvo su oportunidad titular y ya se puede dejar de quejar. Si en las anteriores ocasiones nos llevamos las victorias, no tengo duda alguna de que en esta ocasión hay un cambio de fanáticos para, por supuesto, papá. ¡Smack! ¡Down, papi! ¡70 mil fanáticos más! Muy bien. La lesión de Chavo Guerrero ante hora. ¿A quién le importa? ¡Uy! Tenemos a alguien listo para la acción y es Rob Van Damme. ¡Qué excelente! Bueno, la división crucero está recuperando lo suyo. Tenemos a Chavo Guerrero, quien no estará mal por 16 semanas. Y tenemos un par de contratos que pueden expirar. Y lo siento, Chavo Guerrero, pero actualmente no me aportas absolutamente nada. Por lo que le vamos a liberar del contrato y nos vamos a ganar 5 mil dólares. Veamos cómo le fue a nuestro SmackDown con 4 estrellas el evento central. Oye, qué bien. Realmente no fue tan excelente. Nos llevamos 3 estrellas en general, mientras que Rogue tuvo 2 y media. ¿Ok? Pero es suficiente para tener solo 200 mil menos que Rogue. Y estoy seguro que en el pago por evento lo vamos a hacer tan bien que le vamos a ganar por mucho. ¡Por mucho! Veamos cómo se encuentran las morales de las superestrellas. ¿Ok? Johnson está insatisfecho porque dice que no ha tenido ninguna oportunidad titular. La tendrá en Armageddon seguramente. Randy Orton se queja de que pierde y pierde y pierde. Y eso yo lo sé. Hogan de los 80 quiere una oportunidad titular. Stone Cold Steve Austin que quiere ganar algo. Pero bueno, en general aparentemente las rivalidades van por buen camino. Acabamos de iniciar esta nueva etapa. Y es un buen momento para despedirnos previo a Armageddon. En el cual será el próximo episodio. No te lo puedes perder. Y por supuesto, gracias por ver y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!